Me encanta su belleza, es natural No necesita echarse maquillaje Su lindo labio rojo siempre es san Me encanta su carita angelical Me encanta su belleza, es natural No necesita echarse maquillaje Su lindo labio rojo siempre es san Me encanta su carita angelical Y yo me estoy enamorando más y más de ti Dulces labios que llenan dulces labios de ti Me estoy enamorando más y más de ti Dulces labios que llenan dulces labios de ti Me gustan, me encantan y me fascinan Tu labio receta perfecta en mi cocina Yo quiero que entiendas mi elección Quiero tenerte en mi habitación Vamos my prince y cojamos vuelo En tu vida mami siempre quiero ser primero Cumplir tus fantasías y tus lindos sueños Construyamos juntos un amor de imperio Y yo me estoy enamorando más y más de ti Dulces labios que llenan dulces labios de ti Me estoy enamorando más y más de ti Dulces labios que llenan dulces labios de ti Dulces tu beso y tu caricia Vámonos a un viaje a Disney Pizza See your kiss and the your care say Let's go on the tree, Disney Pizza, yes Mi princesa te lo digo en inglés o español Desde que yo te vi cambió mi corazón Ahora late como a mil por hora Usted la culpable de este encanto ahora Sigamos en lo nuestro, que es tan bonito Lo que piensa en los demás a mí me importa un pito Si usted está conmigo yo estoy con usted Y así este amor jamás pueda romper Me encanta su belleza, es natural No necesita echarse maquillaje Su lindo labio rojo siempre es san Me encanta su carita angelical Me encanta su belleza, es natural No necesita echarse maquillaje Su lindo labio rojo siempre es san Me encanta su carita angelical Y yo me estoy enamorando más y más de ti Dulces labios que llenan dulces labios de ti Me estoy enamorando más y más de ti Dulces labios que llenan dulces labios de ti DMS DMS Mauricio Soler Ok va Vacilados Productions Yo, 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 yo Y quien va Más romantiqueo DMS Usted lo sabía y yo lo sé también Usted lo sabía y yo lo sé también Yo, yo, yo Más román